Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mixin y ya estamos de vuelta aquí con Mark Jeng en la serie de un nuevo comienzo. Antes de nada, hoy no hay saludos especiales porque no hay nuevos comentarios ni nuevos suscriptores, así que empecemos del tiro en el vídeo. Bueno, bueno, como estáis viendo, sigue diluviando, sigue tronando, me estoy rayando ya un poco, pero bueno. Hoy vamos a hablar un poquillo con la personita de esa que conocimos. El otro día, pues al muchacho ese que nos ayudó el primer día, pues vamos a intentar entablar un poquillo de amistad. Porque Mark lleva aquí ya unos días y pues como que la interacción social pues como que la echa mucho en falta. Es cierto que está haciendo muchos avances con su investigación de seres mitológicos del monte Comorevi, pero necesita interacción humana. Necesitas relajarse un poco, conocer gente y así podemos hablar un poco del monte Comorevi con un habitante del mismo. Pero antes de nada hay que hacerlo de siempre y ver si hay algún espíritu mágico por ahí. En donde siempre, vamos a ver donde siempre. Es donde por ahora han aparecido los... Sigue habiendo tormenta, ya lo sé que hay tormenta todavía. No creo que haya ningún espíritu nuevo. Porque es muy raro que ya hayan aparecido dos seguidos y en la misma zona. Bueno, así que por ahora vamos a ir allí. Anda, que ha durado poquito el paraguas, ¿no? De igual, nosotros tenemos que seguir yendo para allá a ver si... A ver si hay algún espíritu más ahí. Que el otro día, pues sí, aparecieron un montón de fuegos fatuos, pero... No son los espíritus del monte Comorevi, ni son los que estoy investigando ahora mismo. Era súper imposible que apareciera nadie en estos momentos. Era imposible. Estoy escuchando algo raro, no sé si es del juego o... Ya estoy yo aquí en mi cabeza haciendo locura. Vámonos a casa porque... No hay nada. Es obvio que no hay nada. Anda, así que vámonos a casa. Han aparecido. Olvídate de irte a casa. Ah, han desaparecido. Ah, no, sigue estando ahí. Digo, por un momento me han aparecido que desapareciera. Eh, Mark. ¿Mark? A ver, niño. Que sí, que está lloviendo. Pero vamos a recoger esos espíritus. Esta vez no les vamos a hacer fotos porque ya tenemos fotos de dos espíritus. No creo que haga falta, por ahora, hacer más fotos. Además son naranjitas y no... No me convencen. Yo espero que aparezcan otra vez los espíritus blancos o los azules. Porque quiero probar a pedirles un deseo. A mí me preocupa esto. Están saliendo espíritus muy seguidos. No deberían de salir tan seguidos, ¿no? Es algo que no... Es que me está rayando un poquillo. A lo mejor están asustados por la tormenta. Y por eso salen. Eso explicaría también por qué vinieron los fuegos fatuos. Pobrecita, la verdad hay un rayo. Los fuegos fatuos a mi casa. Están asustados. Hay algo que los está asustando. Tendría sentido. Vamos a cerrar eso. Y vámonos a casa. Vamos ya a refugiarnos de esa tormenta horrorosa. Por favor. Que ya estoy un poquito hasta la nariz de tormenta. Porque es que llevamos ya unos días con una tormenta fatal. Bueno. Pues ya estamos en casita a salvo. ¿Dónde vas? A ducharte. Debería de ducharte. Quiero ver cómo es... El de este, el nuevo... Uy, es rojito. ¿Qué hace mi padre aquí? Eh, vale. Hola. Papá, hola. Encantado. Pero... Que yo no... No te he llamado ni nada por el estilo. Bienvenido a casa. Gracias. Espero que te guste mucho. Espero que estés bien. Que mamá esté bien. La verdad es que me gustaría que hubiera venido mamá. Me hubiera ayudado un poco a intentar descifrar... Los espíritus que hay en esta zona. Pero bueno. Ha venido mi padre de visita. No me voy a quejar. Iba a llamar a... A un amiguito. Bueno, amigo. Un conocido. A ver si le apetece venir conmigo aquí a mi casa. Para hablarme un poco del monte Konorevi. Hacer planes. Y qué mejor opción teniendo en cuenta la que está cayendo. La verdad es que a él no es precisamente lo mejor. Porque lo hago salir de casa para venir aquí. Bueno, papá. No sé tú. Pero yo tengo un poquillo de hambre. Vengo de una casería muy... Que ha salido muy bien. Y la verdad es que tengo un poquillo de hambre. Me pregunto cómo habrá reaccionado al ver a todos los... Los destas, todos los fuegos fatos alrededor de mi casa. Me imagino que habrá reaccionado bien. No lo veo preocupado. A lo mejor se ha asustado y por eso he oído a mi... A mi cuarto. En plan, qué día entra esto. Me voy a los cuartos a esperar a mí. Que tampoco me entiendo por cómo ha entrado a mi casa. Bueno, sí. Me lo explico. Tengo la puerta de... Del patio abierta. Es normal que haya entrado. De verdad, esta tormenta me está preocupando. No para de caer rayos una detrás de otro. Me preocupa un poco, pero bueno. Bueno, que estar por casa. Está todo bien. Ha ido bien con mamá todo. Está bien. Me alegro mucho de que hayas venido. Porque eso no me esperaba que fuera a venir, la verdad. Ha sido una grata sorpresa encontrarte aquí. En mi cuarto, precisamente. Y como buen Zin se va al ordenador. Ya es que ya los Zin y los ordenadores están obsesionados con los ordenadores. Yo ya he su... Me voy a hablar con Kiyoshi. Vía móvil. No voy a hacer que se desplace hasta mi casa con la que está cayendo. Pero si... Pero si veo que no progresa la tormenta y sigue lloviendo, pues necesito información. Exactamente. Como dice mi padre, necesito información literaria de por qué está diluviando tanto. Bueno. Habla con Kiyoshi. Dile, Kiyoshi, hola. Cuando puedas, pasaste por mi casa. Me gustaría hablar contigo. Chalar un poco contigo. Que no es cosa... Que sí, que... Ah. Pues... Papá se va ya. Hasta luego. Es por hablar. No sé. Eres la única persona que conozco del monte como Revy. Pues... Eres más o menos de mi edad. Un poco más joven, en realidad. Yo soy joven. Él es adolescente. Pero... Dentro de la edad, más o menos. Estaría bien que viniera. Pues... Nos conocemos un poco. Hablamos un poco. Y sería como que nuestro primer amigo. Si te apetece venir a mi casa, pues vente a mi casa. Yo no me voy a quejar, la verdad. Solo vente si te apetece. Hablaba un rato. Y me dices qué sitio hay por el monte con el Morevy. Oh. Pues sí que viene. Eso no me lo esperaba. Pues Mark. Deja lo que esté haciendo. Tira lo que ibas a tirar. Y vamos a bajar. Que lo más probable es que esté ya abajo. Cuando dice que estará ahí ya enseguida. Implica que está básicamente... Aquí ya. Me encantan los bugs. Los bugs de los sim. Son patéticos. Bienvenido adelante. Pasa. Yo no me quejo porque los sim entran. Pero bueno. De verdad. La tormenta eléctrica. Esta me está perturbando mucho. Me pregunto si habrá visto los fuegos fatuos. Lo más probable es que haya visto los fuegos fatuos. Buenas. Que yo sí. ¿Qué te cuentas? Te veo el estrisante. Pero bueno. Creo que le ha caído un rayo. Me está echando chispas. Bueno. Me alegro de verte. Bueno. Quiero saber un poquillo del monte Comorevi. Como tú eres la única persona que medianamente conozco. Pues me gustaría saber... ¿Qué sitio hay por el monte Comorevi? ¿Qué sabes de algunas criaturas? Porque yo... Yo... Si no son peligrosas. Si son... Si son... Si estoy haciendo mal en perturbarla. Que yo creo que... No son peligrosas. Porque lo único que hacen es... Que me hacen... Exactamente. Me hacen sentir un poco extraño. Cuando las recojo. Pero... Por lo demás... Por lo demás... No hacen... No hacen... Gran cosa. Que yo sí, sí, va. Oye. La verdad. Se ha estado mal que esté capturando a estas criaturas. No me lo explico. No lo entiendo. Pues a ver si encuentro otra vez a la... A la sacerdotisa y hablo con ella. Porque... Me imagino que ella habla de... Sabrá más sobre las criaturas mitológicas que... Que este muchacho. Bueno. Pero por ahora yo quiero que... Que nadie sea mi amigo, la verdad. Fue el único que yo quería. Tener relación con otro Sin. Que no sea... Un espíritu fantasma. Que voy persiguiéndolo. Y tampoco que puedas tener mucha interacción con los espíritus estos menullos. Y con los fuegos fatos menos todavía, así que... Yo quería eso. Tener ahí un poco de interacción... Amistosa. Pero no sé. Pensaba que ibas a hablar un poquito más conmigo, ¿no? Hola, muy buena. Me voy. Por cierto, nos hemos visto todavía el fantasmita este. Así que vamos a... A verlo rápidamente. Antes de ir terminando un poquillo... El capítulo. Que tengo curios... Hola. No tengo ni idea de por qué ni cómo ha venido la sacerdotisa a mi casa. Uy, este rojo. Y está un poco atontado. Bueno. Hola, señora sacerdotisa. Bienvenida a mi casa. Encantado, señor... Señora, pero... Has entrado en mi casa. Sí que estaba pensando en ti. Sí que estaba pensando en ti, pero yo quiero... Para empezar, no quiero saber cómo has encontrado mi casa. Vale, eso para empezar. Voy a ignorarlo totalmente. Quiero saber... Lo que me llevo preguntando... Todo el rato. Estoy encontrándome con estas criaturas... Cerca de este sitio, alrededor del bosque de bambú. Y yo quiero saber si... Es malo recogerla. O si por otro caso... Es seguro si... Vale, dice que no es peligroso cogerla. Vale, me alegro. ¿Qué hace Vladislav, Vladislav? Entrando, esto no me lo puedo creer. Voy a ignorar a Vladislav. Vladislav se ha colado aquí en mi casa como quien no quiere la cosa. Oye, en mi casa sí está colando todo el mundo. Pero bueno. Yo estoy investigando las criaturas sobrenaturales. Porque me gustan a esas criaturas. Y yo quiero saber si... A lo mejor estoy haciendo mal o no estoy bien informado. Pero desde que estoy recogiendo a esas criaturas... A estas criaturas, no para de diluviar. Empezó todo después de cruzarme contigo en el templo. En el templo de la cueva. Y yo estoy atando a cabo y yo pienso caer por... Por haber cogido a estas criaturas. Yo quiero saber... Si son peligrosas. Es básicamente mi duda existencial. Si coger a estas criaturas está haciendo que... Que exactamente, que esté creándose la tormenta eléctrica. ¿Vale? Ella cree que no. ¿Vale? Entonces tiene que haber otro problema. No será porque estuve dando la lata haciendo eco, ¿no? En el santuario no creo que sea por eso. Eso sería muy absurdo. Se lo vamos a contar de todas formas. En ese templo que tú... En el que te vi pasar... Estuve dando la lata en plan... Eco, eco... Porque me gustaba escuchar, pues, eso. El sonidito ese que emitía. Era como un lamento así hermoso y armonioso. Y no estoy seguro. Era muy bonito ese eco. Era un eco de... Muy bonito. Fíjate. Es este templo en el que estuve. Básicamente, la última vez que te vi a ti, salías de allí. Yo me imagino que... Eso es absurdo. No, no, no... No di ofrendas ni di nada en el... Me está insultando. Me ha gritado. Mar, salá ahí. Aunque esté lloviendo. Y dile que se quede ahora mismo. Por favor, señora... Lilyfen. Te pido, te suplico... Que te quedes un rato. Te pido, perdón, haya hecho lo que haya hecho. Explícame por qué... Está esta tormenta y por qué me ha caído un rayo. ¿Tiene que haber algo? ¿Por qué no hice una ofrenda o algo así? ¿En ese templo? ¿Tiene pinta de que es por eso? A lo mejor es por eso. ¿Por qué no hice una ofrenda o...? ¿Y el espíritu del templo me está castigando o algo así? No sé, no lo entiendo. Es muy raro. Pero... Gente de YouTube, lo vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.